Llegó el super fin de semana del ahorro, donde encontrarás ofertas del 30, 40 y hasta un 50% de descuento en toda la tienda, para que compres y ahorres como nunca. Pero las sorpresas siguen, porque en tu compra al crédito te regalamos 6 meses de financiamiento. Compra en 12 cuotas y pagas en 18 y te entregamos en la puerta de tu casa. Ven y aprovecha el fin de semana del ahorro. La Cura Sao para vivir mejor. Gracias.